El ciudadano, lejos de tener la confianza al policía, le tiene miedo. Urge un salario digno. Si hubiera dos o tres cosas que hacer urgentemente para mejorar las condiciones que tienen los policías. Me gustaría que los compañeros que siguen en la línea dando su vida por otras personas sean beneficiados. Estamos aquí porque vamos a platicar con una persona que desde que la conocí pues se ganó mi admiración, mi respeto. María Teresa Hernández Cañas, que es conocida como Tere. Tere es una ex policía, es una mujer que al igual que miles de policías en todo el país se ha jugado la vida en las calles de este país por nosotros, por la gente de México. Y me parece importante que en estas actividades del Movimiento Escucha pues podamos platicar con personas que normalmente vemos pero de las que no conocemos sus historias. Hola, buenos días. Pase, bienvenido a su casa. Tome asiento. Gracias, Estela. Bienvenido a su casa. Gracias, Estela. Sí, es un gusto recibirlo aquí, tenerlo. Contrario. ¿Cuántos años estuvo usted en la corporación? Dieciocho años. Dieciocho años de policía. ¿Cuál es la actitud que en esos dieciocho años sintió usted de los ciudadanos en general? Yo digo que el ciudadano, lejos de tener la confianza al policía, le tiene miedo. Pero eso es a veces provocado por uno mismo porque nosotros también siento que vivimos día a día con desconfianza porque el ciudadano dice, pinche policía, no me ayudó, nada más está haciendo menso y ya prejuzgó. Y entonces, lejos de haber una confianza de decirle, oficial esto pasó y que sea mutuo el apoyo, el policía se queda así como que en desventaja. Queda mal con el ciudadano y queda mal en el trabajo. Entonces yo siento que desde ahí no estamos conectados con ellos porque en realidad ellos no saben lo que hay detrás de todo ese proceso. Yo pienso que nos hace falta todavía pues mucha unión, mucha solidaridad entre policía y ciudadanos. ¿Ve que hay relación entre los problemas que usted ve en el terreno y las cuestiones que los políticos planteamos o que hay una distancia grande en esas cosas? Honestamente lo veo muy lejano porque propuestas hay muchas y muy buenas y gente que ha tratado de ayudar o de hacer un cambio en las corporaciones. Sí me tocó llegar a ver esas situaciones de que en la tele decían, ah, pues ya se hizo este cambio, ya se hizo. Pero acá abajo con nosotros, como decimos en la tropa y los que llevamos la tarea el día a día, pues la verdad es que no, hasta nos burlábamos, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los que sí impactan más para bajar los índices delictivos? ¿La promoción del deporte, la promoción de la cultura, la educación, la familia? Yo creo que sí, yo creo que el primordial sería la unión de la familia. El deporte, pues, qué mejor que inculcarles un beneficio para la salud y para uno propio. Y también enseñarles o inculcarles el tema de inseguridad. Si hubiera dos o tres cosas que hacer urgentemente para mejorar las condiciones que tienen los policías para trabajar, ¿por dónde empezaría? Porque todo es importante, ¿no? El uniforme, la patrulla, el sueldo. Incluso yo también creo que algo que se ha hablado poco es la vivienda. El sueldo. Hace cuatro años también me quedé que un policía ganaba mensualmente como 11 mil, casi 12 mil pesos. Pero la verdad es que no se sacan los 12 mil pesos libres. El uniforme, pues, iba por mi cuenta. Que si la patrulla se descomponía, pues, yo tenía que cumplir un punto a pie de tierra. Pero si no, trae mi patrulla. Pues, todo te cobran, la verdad. Urge, pues, un salario digno. Yo creo que el 90% de las mujeres son mamás solteras. Y también ha crecido mucho el índice de papás solteros. De papás solteros que salen a trabajar y de que también están a cuidados de sus hijos y, pues, tienen que trabajar para ellos. Lejos de lo malo que pueda haber, yo creo que con buenos pensamientos y con buenas actitudes y, sobre todo, iniciativas y proyectos, pues, se logra. El persistir va con eso. Es que lo otro es una, es un engaño, ¿no? La idea de que va a cambiar rápido, fácil, con una sola persona. Eso no, en eso, en esa parte sí no creo. Yo en eso me identifico, soy optimista. Creo que la gente que se pone esa mística sí hace un cambio. Me gustaría que los compañeros que siguen en la línea dando su vida por otras personas, pues, sean beneficiados. Porque la verdad es que se requiere atención. Y no nada más ellos, sino lo que hablábamos, el sistema de salud y todo. Porque hay muchas personas que sí necesitan y necesitamos apoyo. Y usted que me escuchó, pues, yo espero que sí exista un cambio mínimo que sirva para que la gente se vea y tome en cuenta que, pues, somos humanos, tenemos defectos. Pero también necesitamos reeducarlos, convivir, no tenerle miedo al ciudadano, no tenerle miedo al político ni a nadie, porque todo se trata de sumar y no de restar. Gracias, Tere. Pues, muy contento. Seguimos aquí en la Miguel Hidalgo, saliendo de la casa de Tere. Muy agradecido con Tere y Montoya por la hospitalidad, por haberme abierto las puertas de su hogar. Por las múltiples horas en las que pudimos charlar a fondo de todos los problemas que tiene ser policía en México y de su visión, que muchas veces no es escuchada frente a los grandes problemas que analizamos en los medios, en la televisión, en las instituciones. Y se nos olvida el protagonista, la persona que está ahí en el campo de batalla. Por eso vamos a seguir escuchando. Estoy convencido que es la tarea más importante de cualquier servidor público. Movimiento Ciudadano